Ahorita vamos a llegar a las fuentes termales de Luna Jaguar Spa. Un recorrido que vale la pena vivir la experiencia. Pasamos por el túnel. Hay aproximadamente de 10 a 14 jacuzzis naturales. Bueno, un poco remodelados por el hombre, pero el agua está encauzada naturalmente. Desde donde nace. Aquí hay 6 jacuzzis de diferente temperatura. Y aquí pasa el río. Y ahorita es un momento para apreciar. Vamos a ir a la primera parte del recorrido. Vamos a llegar ahorita al primer circuito de pozas termales. Esa es de agua caliente. Y ahorita se está llenando la de agua fría para hacer un contraste. Pudieran sentir el olor a azufre. Y acá está lo que les decía. 4 jacuzzis para gradualmente ir subiendo de temperatura. Y poder llegar a este que es el más caliente. Y ahora vamos a ir a la primera parte del recorrido.